El Ministerio Público, controlado por el FSLN, acusó oficialmente a los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, y a los opositores José Palé, José Adana Guerri, Violeta Granera y Tamara Dávila por el presunto delito de conspiración en perjuicio de la sociedad nicaragüense. Los acusados permanecen recluidos desde hace casi 90 días, sin acceso a sus familiares y abogados. Fueron detenidos por presuntos delitos de traición a la patria, señalados de infringir la Ley de Soberanía, que el régimen de Daniel Ortega ha instrumentalizado para eliminar la competencia política y silenciar las voces disidentes. La Fiscalía también acusó al investigador y politólogo Manuel Orozco, quien es el único de la lista que permanece en libertad. Según el comunicado del Ministerio Público, las acusaciones fueron admitidas este jueves en una audiencia preliminar, en la que también se decretó prisión preventiva para quienes ya están detenidos. El martes la Fiscalía también acusó a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y a los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios por los supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva y apropiación y retención indebida. Sus abogados defensores denunciaron que el Poder Judicial realizó una audiencia inicial secreta, que es violatoria e inconstitucional. La Fiscalía también acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro con el caso en contra de la Fundación Violeta Barrios, aunque no existe ningún vínculo legal, económico o institucional del periodista ni de sus medios de comunicación con la extinta Fundación. La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, canceló este jueves la personería jurídica de otras 15 organizaciones no gubernamentales para sumar 45 ONGs nacionales e internacionales clausuradas en el último mes. Entre las organizaciones canceladas este jueves está Red Local, Fundación Xochiquetzal, Soy Nica, Fundación Mejía Godoy y Acción Médica Cristiana. También fueron canceladas las personerías de INIEP, Colectivo de Mujeres de Matagalpa, ISIS, CODEGOM, ONG Nicaragua, Fundación Diáconia Nicaragua, Fundación Entre Volcanes, FUMEDNIC, INGES y Ollanca Jalapa. La iniciativa de ley de cancelación de personería jurídica fue presentada por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez. El régimen de Daniel Ortega ha cancelado 55 ONGs por su trabajo en defensa de la democracia, los derechos humanos, la promoción de la salud y el trabajo comunitario desde diciembre de 2018. El Hospital San Juan de Dios de Estelí se encuentra al borde de su capacidad para recibir pacientes graves por la COVID-19, aseguraron fuentes médicas a confidencial. Las fuentes señalaron que las dos salas de respiratorios y la unidad de cuidados intensivos, que suman 50 camas, están llenas y a diario fallecen al menos 5 personas. Desde julio, cerca de 150 personas han muerto por COVID-19 en este hospital, aseguraron las fuentes. De los hospitales del norte del país, el de Estelí es el más afectado y los médicos no dan abasto, lo que tiene al límite a este centro hospitalario. Ante la demanda de pacientes, las autoridades decidieron trasladar la sala de emergencia pediátrica a un auditorio del hospital para ocupar este espacio como segunda sala de respiratorios. Las dos salas COVID, cada una con 20 camas, están llenas, por lo que al menos seis pacientes con COVID-19 fueron trasladados a medicina interna, lo que podría ser peligroso para otros pacientes vulnerables que llegan al hospital por otras causas y padecimientos, revelaron las fuentes. El embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Pelayo Castro Susuáregui, anunció este jueves el fin de su misión en el país tras dos años en el cargo. El diplomático de origen español inició su misión en Nicaragua el 18 de septiembre de 2019, en medio de la crisis desatada en 2018 por la represión y la crisis de derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega. Bajo su periodo en Nicaragua, la Unión Europea y algunos países de Europa sancionaron a familiares y allegados a Ortega, entre quienes destacó su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo y varios de sus hijos, bajo señalamientos de atentar contra los derechos humanos y la democracia. En su mensaje de despedida, el embajador afirmó que su misión se centró en defender y dar a conocer los valores, intereses y principios de la Unión Europea y en fortalecer el compromiso y la solidaridad de la Unión con el pueblo nicaragüense, sobre todo con los más vulnerables. Según la Unión Europea, Castro continuará con su carrera diplomática en el Servicio Europeo de Acción Exterior. La Unión Europea nombrará en los próximos días al sucesor de Castro como embajador en Nicaragua. Le recomendamos ver la entrevista con el director de Confidencial y esta semana, Carlos Fernando Chamorro, quien tilda de un juicio político la acusación de la Fiscalía en su contra por supuesto lavado de dinero. La entrevista está disponible en nuestro canal de YouTube y en nuestro sitio web confidencial.com.ni. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.